¡Suscríbete al canal! 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 Todas las cámaras, ¿vale? Mira, hay una aquí ¿Cómo se marca, tío? ¿Dónde es aquí? No se puede marcar Esto no es el Rainbow Ah, bueno, un copia de mierda Es que no sé cómo indicarte Detrás, detrás, detrás Ahí, ahí, ahí hay uno Cuidado, Víctor Detrás mía Detrás mía Sí, sí, me está disparando ¡Qué buena! ¡No, detrás mía, detrás mía! Ahora, ahora detrás mía, de verdad ¿Dónde estás? Qué buena, buenísima, buenísima O no sé cómo me estoy salvando Pero estoy muriendo Y no he muerto del todo O sea, en estas dos rondas que hemos ganado No he muerto del todo nunca Yo ahora mismo he guiado como la mierda, ¿eh? Pero ha servido un poquillo Vamos, como la mierda, mierda Pero mierda, mierda Marcándose en plan Rainbow Six ¡Que ya voy, mamá! ¡Que no puedo! Ay, que no puedo Ojo, me voy a comprar un escudo Vale, perfecto Vente, vente ¿Estás aquí? Vale Te cuido Modo escucha Hay uno muerto, ¿eh? Derecha, derecha, derecha Lo tenemos a huevo Vale, muerto Vale, bueno Cuidado Izquierda, izquierda, izquierda Detrás, detrás, detrás Me tengo que curar Ha cogido munición de escopeta O algo, ¿eh? No tengo botiquín, ¿eh? Vale, botiquín Justo, ay, puta madre Me he hinchao No me dejes solo, tío Perfecto No sé dónde estás Detrás tuya Entonces no estás solo A la una A la, salto No gastes No gastes No gastes No gastes Si eres tú Si las tienes para la próxima No se gastan Después de esto No se gastan Se mantienen la regla Ah, bueno Entonces sí Otra cali, tío Qué calidad Vale, pero sí, vamos Intento por aquí Este es el sitio donde Lo he dejado tocadísimo, ¿eh? No sé, no sé Y yo también estoy tocadísimo Mario, Mario Ven aquí Mario, ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo Uno de atrás Vale, muerto ¿Vas bien? Sí, 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 hombre Que sí, muy bien Perfecto Me voy a cubrir Tengo un palo, ¿eh? Ojo Voy a crear el botín ya Cuidado El botínador ¿Dónde? Aquí donde estoy yo Mierda Me la he llevado doblada Cuidado, cuidado Aquí hay dos tíos Aquí hay dos tíos Ven aquí, Mario Por la espalda Sí, a mí también, tío Montones me están dando Bueno, vamos a dejar por aquí El vídeo Una parte Qué denigrante Bueno, va Venga Vamos, video Me han dado un montón de esto De... Tengo 43 ahora mismo Hacemos un mini corte Y ahora volvemos ¡Gracias!